Llegaba el alza básquet de Azuqueca a la isla de La Palma necesitado de victorias y se encontraba un Santa Cruz de La Palma que pasa por una situación crítica. El Santa Cruz se presentó en el partido con tan solo seis jugadores de campo. El equipo palmeño atraviesa una situación delicada y a la salida de varios jugadores se les ha unido la lesión de otros y esto ha hecho que el equipo canario se presentase en cuadro ante los azudenses. En el primer cuarto los visitantes salieron enchufados y consiguieron una cómoda ventaja que les hacía respirar tranquilos. Llegaba el final con un parcial de 7-26. En el segundo cuarto los chicos de Domingo Rodríguez salieron más motivados y con un Jaime Pérez base de los canarios rompiendo la defensa azudense con facilidad y esto unido a que el Azuqueca bajó en intensidad de canto el cuarto 20-19 a favor de los locales para dejar el marcador en 29-47 al descanso. El tercer cuarto empezó con el Azuqueca lanzado al ataque y con los jugadores canarios cada vez más cansados y defendiéndose con algunas acciones duras que no fueron a más. El Azuqueca hizo varias defensas en las que los canarios no pudieron lanzar a canasta mientras que los azudenses atacaban con acierto la zona que planteaba el equipo canario. Al final del cuarto el marcador reflejaba un significativo 37-70 para los visitantes. En el último cuarto ya solo hubo un único equipo sobre la pista, el alza-básquet Azuqueca mientras que los canarios intentaban reducir distancias con tiros exteriores. El marcador final fue 49-91. Con esta victoria el Azuqueca suma 7 en la temporada y coge un poquito más de aire. Cabe destacar el buen partido de Rafa Molina como el de Sergio Fernández que terminó con un 34 de valoración convirtiéndolo en el segundo jugador más valorado de la jornada en el grupo B de la Liga EVA. El próximo partido del básquet Azuqueca será el próximo sábado para enfrentarse al Coviva Arribas en La Paz a las 6 y cuarto.